Primero, quise decir que es muy importante para nosotros trabajar de manera coordinada, eso va a ser fundamental y por eso nos acompaña la alcaldesa. Y también sabemos que la policía es un actor fundamental para recuperar la seguridad en nuestra demarcación. Primero, para nosotros, además de la coordinación con nuestra base diana, esta es nuestra base de operaciones que vamos a poner ahora sí en actividad. Vamos a esperar por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que nos reconecte al C5. Y también nuestros ejes son principalmente de proximidad vecinal y participación. Es decir, vamos a conformar redes vecinales con los elementos, con el personal, como decías, hombres y mujeres, conflictos interpersonales en la alcaldía. Es uno de los temas más dorientes. Sabemos que muchos de ellos, de estos conflictos, tienen que ver con temas de ruido, con temas de establecimientos mercantiles. ¿Qué da sus ordenes? Me parece que tiene como una complicación que vamos a avanzar en el mejor mercado de todos. ¡Gracias!